Un tropiezo en la carrera del boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez no fue suficiente para frenar su carrera. Siguió su camino en busca de ser el mejor y quiere demostrarlo ante Julio César Chávez Jr. Con récord profesional de 48 peleas ganadas, un empate y una derrota, 34 por la vía rápida, el único revés que sufrió el Canelo fue ante el estadounidense Floyd Mayweather Jr. el 14 de septiembre de 2013, el mejor libra por libra de ese momento, y con un joven Saúl, que en ese entonces tenía 23 años de edad. No tuve éxito en esa pelea, desgraciadamente, pero seguí con la motivación de seguir queriendo ser el mejor. Esta pelea obviamente para mí es importante, es un orgullo para mí estar peleando en algo así que acapara la atención del mundo, dos mexicanos, yo creo que eso es muy importante para nosotros los mexicanos. Y aunque parte como amplio favorito para salir con la victoria, el tapatío sabe que haberla aceptado implica un riesgo, particularmente porque deberá subir más de 10 libras respecto a su última pelea para enfrentar a un rival más pesado y más alto. Es algo diferente para mí, es un riesgo que estoy tomando, me siento diferente, pero me siento fuerte, me siento fuerte la verdad. Obviamente en el entrenamiento hice lo que tenía, con los sparrings semicompletos, me sentí muy bien, pero vamos a ver en la pelea y creo que es un riesgo que estoy tomando, pero me he sentido muy bien, me he sentido muy fuerte y estoy listo para estar. Tras considerar que la pelea en la arena T-Mobile será complicada para ambos, manifestó que hay amplias posibilidades de que termine por knockout y que desconoce en qué peso subirá al ring tras marcar las 164.5 libras en el pesaje. Con información e imágenes de David Torres, enviado Notimex.